Arrancamos el lunes y en los primeros dos días ya tomamos 80.000 inscritos, así que la verdad que es un número que nos pone muy contentos. Y bueno, invitamos a todos los estudiantes, docentes y asistentes escolares a que realicen el trámite, es muy sencillo, a través de la página web de la provincia de Santa Fe, esto es www.santafe.gov.ar barra boleto educativo o descargándose la aplicación boleto educativo en el celular sin necesidad de recurrir de manera presencial a una asesina, todo se puede echar desde casa de manera virtual y tampoco es necesario presentar ningún tipo de papel, ninguna documentación. A través de la página web o de la aplicación le va a pedir en un formulario web que ingrese los datos personales, los datos del establecimiento educativo en el cual estudia o trabaja y luego la misma provincia realiza el cochejo de datos para ver si se cumple con los requisitos porque en el caso de los estudiantes alcanza con ser alumno regular del establecimiento declarado, en el caso particular de los estudiantes universitarios tienen que haber aprobado al menos una materia en el último año, con excepción de los ingresantes, por supuesto, y luego en el caso de docentes y asistentes escolares tienen que estar efectivamente prestando servicio en los establecimientos declarados. En cuanto a quiénes tienen que realizar el trámite, les pedimos que realicen el trámite todos aquellos usuarios que quieran hacer uso del boleto educativo durante el 2023. En tal sentido, bueno, tienen que hacerlo aquellos que por primera vez quieran acceder al beneficio, es decir, que no se haya anotado con anterioridad, pero tienen que volver a inscribirse aquellos que hayan hecho uso durante el 2022 o 2021. Tienen que volver a realizar el trámite de inscripción. Claro, no es que es automático la revalidación del mismo. Claro, no es necesario presentar ningún tipo de documentación, tampoco presentarse de manera presencial en una oficina. La investigación la hace la misma provincia con el Ministerio de Educación, con la base de datos del Ministerio de Educación, o con cada una de las universidades donde se ve en la provincia de Santa Fe. Claro, está muy bien. Robert, ¿en cuánto tiempo llega la validación de esos datos? ¿Cuánto es lo que le demanda al chico que se inscribió hoy en tener la confirmación de que está apto para viajar? Bueno, por supuesto que en cada caso el plazo es distinto, pero estamos recibiendo las activaciones entre 72 horas aproximadamente. Puede extenderse un poco más, en algunos casos en particular, dependiendo del nivel de estudio, si es climario, secundario, si es universitario, por ejemplo, y a veces se activa muchísimo antes también. Claro. En algún momento, planteábamos hoy, aquí cuando surgió el tema, y nosotros hablamos de las bondades que tiene el boleto educativo, los chicos tienen que optar si el boleto educativo, los que vivimos en el interior, por ejemplo, si el boleto es para viajar de San Carlos a Santa Fe o si el boleto es para el urbano o el interurbano de allí, el urbano de allí de Santa Fe propiamente dicho, es decir, de donde vive el chico hasta la universidad o hasta la casa de altos estudios. ¿Tiene que seguir optando o uno u otro? ¿No se le puede otorgar los dos? Depende de la distancia. Cuando la distancia entre la localidad donde el usuario reside, digamos, en contra de establecimiento educativo es mayor a 60 kilómetros, ahí accedes al interurbano, pero además sumas el beneficio del transporte urbano de la ciudad donde estudias. Ahora, si la ciudad o localidad en donde uno reside queda a menos de 60 kilómetros del lugar donde se encuentra el establecimiento educativo, ahí accedes únicamente al interurbano. Claro, claro. Nosotros estamos en el límite, estamos en 50 y chirolita de kilómetros, es decir, que los chicos de aquí de San Carlos tienen que optar o uno u otro. Claro, van a tener dos por día en el interurbano. Bien. Robert, ¿a partir de cuándo está en vigencia? A partir de, suponte, ¿en enero está cortado el boleto? ¿Se corta todos los años? Abrió, sí, claro. Abrió el 23 de enero, el lunes, la inscripción, también comienza a funcionar desde el 1 de febrero para todos aquellos que, por supuesto, tengan el beneficio activo. Desde el 1 de febrero pueden subir al coche y marcar sin que le genere coche. Si hay alguna demora, ¿se puede reclamar en algún lugar en particular? Bueno, en la ciudad de Santa Fe tenemos una oficina en la fábrica cultural de Molino. Ahí pueden también, bueno, venir y acompañar también nosotros en el proceso de inscripción para quien no pueda hacerlo de su casa o revistar cualquier tipo de reclamo. Y si no tenemos un correo electrónico oficial, que por ahí la vía que más usan los usuarios para comunicarse con nosotros, el correo electrónico oficial es consultasbex.gov.ar ¿Consultas? Consultasbex, el BEG, el BEG vendría a ser la sigla de Boleto Educativo Gratuito. Consultasbex.gov.ar Bien, perfecto. Bien. ¿El año pasado puede ser que alcanzaran las 300.000 personas usuarias? Sí. Recordemos que es un programa que fue promesa de campaña del actual gobernador Omar Perotti y que no pudimos implementarlo en su primer año de gestión, en 2020, producto de la pandemia y de la falta de expresiones en las aulas. Pero sí pudimos hacerlo en su segundo año de gestión, es decir, en 2021, y este año alcanzamos los 240.000 instictos. En el segundo año de implementación del boleto, que fue el año pasado, 2022, superamos los 300.000 entre estudiantes de todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, terciario, y también universitario, tanto del sistema público como privado, y bueno, por supuesto, docentes y asistentes escolares. La verdad que este año la expectativa es que incluso superemos los números del 2022, vamos a recorrer distintas escuelas en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para que beneficio llegue a todo y todo, y la verdad que la expectativa es que superemos los números del año pasado. ¿Cuánto le cuesta a la provincia el boleto educativo? ¿Hay una estimación? Sí, este año la inversión que hace el gobierno provincial son 7.400 millones, y la verdad que lo entendemos como una inversión en la educación, primero para garantizar la llegada de todos los niveles a la escuela, y que una vez concluida la primaria puedan anotarse la secundaria, y que una vez que la secundaria puedan decidir libremente si quieren estudiar una carrera de educación superior, terciaria o universitaria, pero también en segundo lugar, que es el dinero que antes la familia venía destinando al costo del transporte, ahora lo pueden utilizar en cualquier otro consumo. Claro, claro. ¿Son muchas las provincias que tienen boleto educativo totalmente gratis? Lo más similar sería la provincia de Córdoba en términos de amplitud. Después hay algunas otras experiencias, pero quizás son boletos estudiantiles, y por eso quiere decir que abarca solamente estudiantes, por ejemplo. Así que con esta amplitud, solamente la provincia de Santa Fe y Córdoba, después hay algunas experiencias que están intentando implementarse, como por ejemplo en Entre Ríos, que tuvimos varias consultas porque quieren ver cómo lo implementamos nosotros para empezar a implementarlo allá en la provincia de Entre Ríos también. La provincia de Buenos Aires está también con lo que es boleto estudiantil arrancando, pero así con estas dimensiones de la provincia de Santa Fe, únicamente Córdoba. Después tenemos algunas otras experiencias en Catamarca, Misiones, pero con esta amplitud solamente Santa Fe y Córdoba. Claro. Robert, la última. ¿Tuvieron tentativa de fraude? Decir chicos que ya no estudian más hace unos cuantos años, si pasa, pasa, se tiran el lance, o está tan aceitado el sistema que es imposible defraudar alguna información. No nos pasó, la verdad, de descubrir algún caso de eso, porque la verificación es directamente con el Ministerio, o sea, en lo que es estudiantes primarios, secundarios, terciarios, la base de datos es la del Ministerio de Educación de la provincia, por lo tanto no hay margen, digamos, para el error. En el caso de las universidades, por supuesto, dependemos de los archivos de cada una de las universidades que nos envían ellos, y en el caso de docentes y asistentes seculares, también la base de datos es la del Ministerio de Educación. Así que por ahí es muy difícil engañar al sistema, por así decirlo. Claro, claro. La última, abusando de su gentileza. ¿Existirá alguna posibilidad de que hoy el boleto funciona de lunes a viernes? Sí. Como hay muchos chicos que rinden los sábados, o se tienen clases a las 7 de la mañana en la facultad, y se tienen que ir el domingo del interior, ¿existe alguna posibilidad de que se revea para que se extienda todos los días de la semana? Sí, hoy tenemos una lista de sugerencias o de reclamos de estudiantes, de docentes, que por supuesto estamos viendo de darle prioridad a... También tenemos, por ejemplo, en la agenda lo que son escuelas que tienen doble turno, que necesitan más de dos pasajes por día, por ejemplo, necesitan cuatro. Así que sí, arrancamos, y ahora en la próxima semana vamos a ir haciendo los ajustes necesarios para primero cubrir todas las necesidades y que el sistema funcione cada día mejor. Bien. Bueno, felicitaciones por el programa. Nos parece una iniciativa fantástica y que se cumplan las promesas de campaña. También está maravilloso. Vale la pena destacarlo. No deberíamos destacar esto acá, porque no es más que el compromiso asumido con la palabra, pero en época donde muchos faltan a la palabra, la promesa del gobernador Perotti se cumplió con creces, y ahora ya pedimos un poquito más, ahora ya pedimos que se extienda los 7 días de la semana, pero bueno, tiene que ver con que... Bienvenido, bienvenido sea también todas las sugerencias y pido que nos hacen porque hace que funcione cada día mejor. Sí, de eso se trata, por eso nos tomamos el atrevimiento cuando dijimos que íbamos a intentar charlar con usted, nos llegaron inmediatamente mensajes de gente que dice por favor que lo extiendan el sábado, que lo extiendan el domingo, a veces parece mentira, pero 400, 500 pesos por pasaje, quienes vivimos en el interior, por ahí si lo dimensionasen en el mes, son 3 o 4 mil pesos de pasaje que te ahorras, no es un tema menor, ojalá lo puedan rever. Robert, gracias por la amabilidad de siempre a ustedes, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable.